Una especie de candombecito muy suave. He invitado a Cora que venga a hacer la percusión con nosotros. Ustedes también pueden participar. Mejor con las castañulas que con las palmas, digamos también. Es una especie de candombe ínfimo. Un mini candombe. Quiero agradecer especialmente a los músicos que estén presentes en la sala. A Uxía, creo que ha venido de vuelta. A Uxía. A los que hacen música sin ser músicos profesionales. A los que escriben poesías sin ser poetas profesionales. O sea, a todos. De alguna manera. Esta canción se llama Quimera y está dedicada a todo lo que... Eso. A todo lo que... Eso. Lo que llevan adentro y lo que sacan afuera lo que llevan dentro. Como ella, que lo está haciendo maravillosamente. Quimera. De salir a buscar. Es una canción sobre escribir canciones. Gracias a este coro. Que además nos prestó su bar para ir a tomarnos una copa después. Así que... Este... No lo sé. Pero tiene que preguntarle a ella. Entonces, este... Bueno. Campillo Santa María. Bueno, no debería uno decir en público estas cosas. Pero... Se llama El Tabor. El Tabor. El Tabor. Bueno, muy bien. Ahí está. Es el fin de sí, de gira. O sea que vamos... Estamos realmente muy contentos. Queremos compartir con ustedes esta última canción. Se llama Quimera. Te salgo a buscar, Quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño. La vida cantando nubes. Buscando que el cielo rime. Dejando la hoja en blanco. Cicatrices que el tiempo imprime. Te salgo a buscar, Quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño. Y esta pluma voladora. Quimera, la vida cantando nubes. Buscando que el cielo rime. Dejando la hoja en blanco. Cicatrices que el tiempo imprime. Te salgo a buscar, Quimera, mariposa de papel. Que pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño. Y esta pluma voladora. No cuento más que con mi empeño. Y esta pluma voladora. No cuento más que con mi empeño. No cuento más que con mi empeño. Y esta pluma voladora.